... Él es, si me lo permito, un historiador especializado en temas de oriente y en especial sobre temas mediterráneos, podríamos decir, ¿verdad Miguel Ángel? De apertura. Su conferencia, como sabéis, está dedicada, o debéis saber, está dedicada al imperio otomano en comparación con la monarquía hispánica. Se trata de dos imperios que tienen paralelismo, que tienen similitudes y es sobre lo que él va a hablar. Es profesor de historia, profesor de historia de esta época fundamentalmente, tiene bastante obra publicada, pero yo no me voy a extender sobre todo ello. Simplemente le doy la palabra para que vosotros podáis escucharlo. Muchas gracias por venir y lo que también os robaría a todos es que permitáis también que en el espacio de tiempo que tenemos que intervengan también los estudiantes, los alumnos, que no consumamos todo el tiempo. Y muchas gracias por tu presencia y la puntualidad, que en ocasiones se echa de unir. ¿Es así? Bueno, buenos días. Esto no es una conferencia, ¿eh? Esto es un curso de verano, por lo tanto vamos a ir todos los más suaves. Y además el mayor problema que tenemos las personas que trabajamos sobre el Mediterráneo, sobre el imperio otomano, aparte de, ya habéis oído turco, y hay que aprenderlo para poder estudiar este tipo de países, hay que aprender tanto árabe como turco. El mayor problema que tenemos es que las universidades no suelen explicar las universidades españolas no suelen explicar historias de este mundo, nada más que historia española o francesa e italiana, por lo cual el oriente es una cosa de los orientales, ¿no? Entonces, está bien que nos leáis para que veáis que los que nos dedicamos a esto no somos orientales, somos gente normal, ¿no? Lo cual es agradable. Y somos historiadores normales y con preocupaciones normales. Y como yo soy el que abro el curso, lo que me toca un poco es, para que luego os enteréis lo que va a pasar en el resto del curso, aunque no creéis el que abro el primero lo tiene más difícil, porque hay que explicar qué es el imperio otomano, porque la gente no sabe lo que es por detrás, no sabe lo que es el imperio otomano. Y, bueno, es un imperio musulmán, en teoría, en la práctica es mucho más complicado que un imperio musulmán. Hay que agradecerles a los miembros de la Casa Turca el esfuerzo de este curso, porque están en Ramadán estos días, por lo cual para ellos es un mayor esfuerzo, porque el Ramadán, aparte de un mes sagrado y este tipo de cosas, para ellos significa que a partir de las 12 de la mañana van a estar especialmente cansados porque han desayunado esta mañana a las 4 de la mañana, a las 4 y media, y hasta las 8 y media, a las 9 de la noche no les va a tocar, hasta las 10. Yo es que la semana pasada estuve en Argelia y entonces el instar a la ruptura del Ramadán era a las 8 y media, pero aquí como estamos más alevantes, no está. Por lo cual para ellos, como te digo, sacrificio estar aquí, y lo pasan mal. Aunque lo pasan bien, pero bueno, no vamos a entrar en los conceptos de purificación. Entonces, me tengo que explicaros qué es el Imperio Tomano y compararlo un poco con el mundo hispánico o con el mundo español, que es el objetivo de este curso. Aunque la parte de historia, que la vamos a hacer Emilio y yo, somos los de humanidades, ya asumimos que somos las cenicientas. Somos los que damos el parniz cultural para que luego vengan los politólogos y denle las explicaciones pertinentes. Pero si no estamos nosotros, no se entiende nada. Vamos a ver. El Imperio Tomano y el Imperio Español son realidades que van a nacer más o menos coetáneamente. Lo cual no quiere decir que sean las mismas cosas, más bien son cosas absolutamente diferentes. Es la misma cosa porque ambos dos son imperios que tienen unas enormes capacidades de expansión. Los fundamentos de los imperios, sin embargo, es lo que van a diferenciarlos completamente. Y los van a diferenciar desde el siglo XV incluso hasta ahora. ¿Por qué? Porque se van a montar dos estructuras que son completamente diferentes. El Imperio Tomano, para que entendáis lo que es, debéis de pensar en el mundo romano. ¿Por qué en el mundo romano? Porque es un mundo en el cual, aunque hay un emir, que vamos a ser a califa, son títulos religiosos, o sea, emir, jefe de las comunidades de creyentes, califa, el que hereda el califato de Babdak, es decir, el dominio directo de un hamac, del profeta Mahoma. Sin embargo, va a aceptar la existencia de, en sus territorios, todos los individuos que acepten al sultán. Por lo cual, va a aceptar como súbdito a cualquier individuo que reconozca que el sultán es su soberano. Esto significa que no va a imponer, en ningún caso, una ideología religiosa, sino que va a aceptar que dentro de sus estados haya cristianos, haya musulmanes, haya judíos, haya cualquier cosa. La monarquía hispánica, que no es un problema de la monarquía hispánica, sino que es de la creación de la cultura política europea del Estado y del Renacimiento. Sin embargo, va a generar un modelo en el cual pretende que el súbdito sea un espejo del príncipe y el príncipe sea un espejo del súbdito. ¿Con esto qué quiere decir? Con esto quiere decir que los países occidentales lo que van a hacer es que los países tengan coherencia en su mundo creencial, lo que va a explicar procesos de expulsión de judíos y luego procesos de expulsión de musulmanes. Lo que se busca son estructuras compactas de poder donde todo sea semejado. Y es lo que explicará, por ejemplo, los procesos de evangelización masiva en América. El súbdito tiene que ser igual al tríncipe. Por lo cual, lo que tenemos aquí son dos modelos de estructuras de Estado completamente diferentes. Uno, un modelo pluricultural, plurireligioso y un modelo unireligioso, donde algunos países se van a aceptar, en el caso de Holanda, se va a aceptar la existencia de comunidades judías, pero en Italia, en Francia o en España se les van a expulsar. España en concreto tiene el caso, España cultural tiene el caso específico de la existencia de mudéjares de antiguos musulmanes que se les va a expulsar, en primer lugar, porque son musulmanes, pero en segundo lugar se les va a expulsar porque son demasiados, porque representan un 8 o un 9% de la población. Por lo cual, en 1609 se les expulsa. Sin embargo, esos mismos musulmanes que regresan, en 1640, en época de Felipe IV, no se les va a volver a expulsar. ¿Por qué? Porque son muy poquitos. Entonces, el problema no es tanto la creencia, sino la masa de creyentes, que pueden ser un elemento de antagonismo. Teniendo claro estos dos modelos, yo os pongo imágenes, ¿eh? Las imágenes no tienen que ver exactamente con lo que yo os cuento, sino que las imágenes son más interesantes que yo, por lo cual son más agradables que yo. En principio, la monarquía hispánica y el imperio otomano, en principio no se tenían que haber puesto en contacto. ¿Por qué? Porque tenían áreas de actuación que eran completamente diferentes. El imperio otomano, en los diferentes sultanes que va a tener, nace como un imperio musulmán. Por lo tanto, su primera idea es la creación de un mundo islámico y crecer dentro de lo que sería el espacio estrictamente no sumado. Lo que ocurre es que el mundo turco-otomano, si os fijáis, cuando yo hablo, empleo siempre el concepto de otomano. Turcos hay muchos, otomanos hay uno. Hay que tener cuidado. Tantos turcos son los aceríes como otros pueblos que están en el oriente. Los turcos otomanos son los últimos turcos. Porque antes de los turcos otomanos, ha habido otros grupos turcos que han formado estructuras de país. Serjuquíes, serjúcidas, caramaldíes, aidaníes. Es decir, los otomanos son los últimos, no nacen de cualquier sitio. El mundo turco es un mundo que está en el interior de Asia, en torno al lago Baikau. Lo explico en el mapa. Los turcos proceden de la parte, olvidaros de Anadolu, de Anatolia. Anadolu, Anadolu, la madre tierra. Olvidaros de Anatolia. Los turcos vienen de Asia y es una de las emigraciones de movimientos de población más amplias que vamos a tener. Son grupos que empiezan a moverse en el contexto europeo, en el contexto asiático, en torno al siglo I, siglo II. ¿Por qué se mueven? No sabemos por qué se mueven. Es posible que sea por un cambio climático, es por un exceso demográfico, porque triunfen económicamente. Y se mueven hacia dos lados. Un lado va a irse hacia China y otro lado va a irse hacia Oriente. Hacia China se les va a intentar parar construyendo la Gran Monárea China, que se hace para parar a los grupos turcos. Turcos, no musulmanes, turcos. Cuidado, el mundo turco tiene sus fases. Y a Occidente, grupos de procedencia turca, pues son los antiguos unos, pueden ser de origen turco. Los búlgaros son grupos de origen turco. Los antiguos fineses, finlandeses, son grupos de origen turco, que se van asentando en Occidente. No están islamizados en este momento. La islamización de los grupos turcos se produce en torno al siglo IX, siglo X. Y es una consecuencia de que el mundo islámico manda gentes que van a convertir a los grupos que están fuera de las fronteras del nacimiento del islam a territorios donde hay comunidades que son islamizadas. Hay grupos turcos que se islamizan perfectamente, hay otros grupos turcos que no se islamizan y que siguen siendo las religiones que están en la zona. O sea, hay grupos turcos zoroastrianos, hay grupos turcos... Y luego hay grupos turcos que cogen confesiones religiosas propias, por ejemplo los aceríes, que es una mezcla entre el mundo cristiano y el mundo turco, con un islam miraxo, etc. Pero en principio los grupos turcos se van a convertir mayoritariamente en sumníes, no chimíes, sumníes, mayoritariamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, os la explico un poco. ¿Me vais siguiendo un poco? Entonces, estos grupos turcos forman unidades políticas y se empiezan a integrar en el mundo islámico, en primer lugar, como mercenarios. Son la fuerza de choque utilizada por los diferentes poderes islámicos para contrarrestar los procesos de expansión occidentales hacia Tierra Asa. Y, por ejemplo, el conquistador de la ciudad de Jerusalén es un turco. Salah al-Din es un turco. No es un turco. Es un hombre canefal, pero de origen turco. En ese momento los grupos turcos son simplemente grupos islámicos que están combatiendo por el mundo islámico. Y no han formado en ningún momento ninguna unidad política. Los turcos, además, van a romper una de las mayores constantes de la historia del Oriente y es que todas las invasiones orientales... Estoy hablando de la historia del occidente, no estoy hablando de la historia del Oriente. Estoy hablando de la historia del occidente. Todas las invasiones orientales tienen la característica que son invasiones muy rápidas, muy destructivas, pero que jamás constituyen estados. Los grupos turcos van a generar estados. El primer estado van a ser los ejus cúlcidas, con capital en Burja, y que van a formar una especie de imperio marítimo desde el interior de Anatolia y que nacen como consecuencia de la descomposición del imperio bizantino. En el caso concreto de los otomanos, que son los que nos interesan, estos grupos, que están asentados en Asia Menor, lo que sería nuestra actual Capadocia, van a formar pequeñas agrupaciones políticas que se van dividiendo en los antiguos territorios bizantinos, no tienen más importancia, se forma el sindicato, el sultanato de Seljuki, pero el problema que van a tener es que llega otra invasión del Oriente, que va a ser la invasión de los mogoles, el ejército fiscal, que va a destrozar todo lo que el mundo ya sea menor y va a descomponer el mundo Seljuki. Esta descomposición del mundo Seljuki lo que se forma es nodos principados turcos pequeñísimos que se dividen en toda la península de Anatolia y toda la zona de Itaúna. A ver, os explico una cosa. En el mundo oriental hay dos espacios geográficos que siempre han constituido historia y que son espacios geográficos perfectamente definidos. Actualmente también, que son Anatolia y Perse. Son mundos que crean cultura. Si veis la película 300, la cultura de Perse es una salvajada, ¿no? Pero no es verdad. Es cultura. Y Anatolia genera cultura. Asia Menor genera cultura. Y son penínsulas, estructuras que crean estructuras mentales, estructuras políticas, estructuras culturales, perfectamente establecidas. Existe una cultura anatólica y de la misma manera hay una cultura Perse. Y sigue existiendo. Espero que exista siempre. Asia Menor, Anatolia, genera una estructura de poder, una estructura económica, una estructura política. Y es donde aparecen los otomanos. ¿Quiénes son los otomanos? Los otomanos son grupos turcos. No tienen una historia. Igual que de turcos, que puede ser cualquier otro de los grupos que hay en la zona. Se llaman otomanos por el fundador de una dinastía. Osman Gazi. Gazi es el guerrero de la fe. Es lo mismo que el yihad. En turco, el concepto de yihad se emplea mucho menos. Y lo que se emplea es el concepto gasa. Que es gasa. Exterior. Sabéis que el yihad y la gasa es interior, es un movimiento interior y un movimiento exterior. En este caso, estamos hablando de la gasa como elemento exterior, no como perfección interior del mundo islámico. que tienen la suerte de que dominan un territorio que está en esta zona. Que está en torno a la ciudad de Bursa. La antigua Bursa griega, que es donde está el monte Olimpo, para los turcos Urudag, la montaña sagrada, que es la zona de aguas termales. Y cuando vais a Bursa, ir a los baños de Bursa, que son de los baños más bonitos que existen. Sobre todo los que están justo en el Carabasar, en el Jammán. Es uno de los baños más bonitos que hay, con aguas termales, y es una cosa así. Por lo menos la parte de hombres. Yo la parte de mujeres no la conozco. Pero la parte de mujeres que sí ha estado, es realmente espectacular. Son baños del siglo XIV y espectacular. Y tienen la suerte de que están justo ahí, en esa frontera. Que está muy cerca de la antigua capital imperial, Constantinopla. Y tienen otra gran suerte. Y es que van a tener unas series de sultanes, en este momento no son sultanes, son simplemente elasis o emires. Ni siquiera tienen una categoría de emires en ese momento. Emir es un título muy importante. El emir es la cabeza del creyente. Estos príncipes en este momento no son emires. Porque para ser emir tienes que tener un reconocimiento exterior. y tienes que tener un reconocimiento de primacía religiosa que en este momento no existe. Pero ya vemos los sultanes. Para ser sultán tienes que ser un heredero directamente de Bazar. Todos estos no son sultanes tampoco. Sultanes son a partir de la época de Suleimán y Magnífico. Hasta el momento que conquistan Jerusalén y Damasco y Medina y Meca. Desde ese momento no son nada. Son personajes que andan por ahí. O sea, la terminología hay que tener un poco de cuidado. Les llamamos sultanes porque hay que llamarles algo, pero no son de sultanes ni nada. Son unos tipos que están por ahí que practican la raza, el jihad y que son capaces de aglutinar una gran cantidad de población. Y como ocurre en la península ibérica, la mayor parte de la población que se integra dentro del primitivo estado otomano van a ser fundamentalmente griegos aparte de musulmanes turcos que van por ahí. Y genera una estructura entonces que es especialmente atractiva para la mucha población. ¿Contra quién van a luchar? Siempre consideramos que el imperio otomano o los otomanos son una gente que van a luchar contra los cristianos. No es verdad. La mayor parte de las guerras otomanas son contra musulmanas, no contra cristianos. En esto hay que tener mucho cuidado. La expansión hacia el occidente es una expansión secundaria con respecto a la expansión hacia el oriente. Cuidado con eso. Son imperios islámicos que tienen un intento de dominio islámico. Cristianos aparte. Cuidado. Y entonces se empiezan a luchar contra los bizantinos por una parte, empiezan a ser mercenarios de los bizantinos por otra parte, se aprovechan de las guerras civiles bizantinas apoyando a paleólogos y con menos y cada vez que hacen eso van arrebatando territorios. Al mismo tiempo que están luchando contra los otros principados otomanos para expandirse por Asia. tienen la suerte aparte de la creación del concepto de Gaza tienen la suerte ¿me voy siguiendo? Tienen la suerte de que tienen tres primeros gobernantes excepcionales. Osmar y sus hijos son gobernantes muy inteligentes y además tienen suerte. Tienen suerte por varias cosas. En primer lugar porque se enfrentan con poderes muy debilitados en el caso de los bizantinos. En segundo lugar porque se han convertido en un foco de atracción de población y con repartos de gran cantidad de dinero. y en tercer lugar porque están en el mejor sitio que se puede estar. Están en torno a las grandes ciudades bizantinas como son Bursa Ismik y Banicea muy cerca del mar muy cerca del mar. Por lo tanto los turcos en principio nunca han sido marineros aunque luego así lo serán en las grandes historias turcas como los garganeros y Gavípol y todo esto son historias marítimas pero objetivamente los turcos como nos pasa a nosotros son imperios terrestres. Nosotros somos un imperio terrestre por independencia de que tengamos marinas y marineros pero somos un imperio terrestre. Nuestras empresas se han hecho en tierra no en mar y los turcos las grandes empresas se han hecho en tierra no en mar el mar simplemente es eso. Los barcos valen para trasladar gente de un lado para el otro pero no para luchar eso lo hacen los ingleses y los holandeses no lo hacemos ni los turcos ni los españoles en eso hay que tener cuidado. ¿Por qué os digo que tienen suerte? Pues porque como están cerca del mar lo que hacen es que van a pasar rápidamente por las guerras civiles que hay entre los conmenos y los paniólogos van a pasar gracias a los jerogueses y se van a empezar a expandir por aquí y van a conquistar toda la zona del Perú por eso van a expulsar a los catalanes de Atenas por eso los títulos de los reyes españoles son los duques de Atenas y Neopatria son dos partes que están en el sur van a luchar contra los grupos turcos que han apoyado a las compañías catalanas por ejemplo que son grupos turcos cristianos que son los búrgaros que luego serán eslavos serán ortodoxos y se van a empezar a expandir por ese talito al mismo tiempo que van luchando en primer lugar contra los bizantinos y van luchando con Aitaníes y Caramandíes que son los dos principados turcos más importantes que están aquí Ainer y Caramandí El concepto cara que lo diréis muchas veces cara significa negro ¿Negro? Sí, negro Y los conceptos en turco moderno y en turco otomano también si estamos hablando de un pueblo oriental entonces las concepciones del espacio se asumen por colores igual que los chinos entonces cara es negro que es el norte y blanco de ellas A es el sur entonces el mar negro es el mar del norte y el Atenís el mar blanco es el mar del sur son colores rojo amarillo este o este que son concepciones chinas trasladadas al mundo turco porque es un mundo oriental incluso los turcos no son muy conscientes de ellos cuando hablan pero tienen una influencia oriental más grande de lo que ellos mismos suponen aparte de que miran en un cuento del tigre para quitarse las dolencias mareadas y ponerse aquí con el suelo de la cabeza pero bueno aparte del cuento del tigre tienen más cosas y una de ellas es las concepciones del espacio geográfico según los colores bien si os sigo contando la historia de los otros hermanos si os lo estoy haciendo muy poquito esto es muy complicado y hacerlo muy resumido es muy complicado yo voy a sacar ahora un libro sobre el tigre que va a ser el primero que se escribe aquí pero saldrá en unos meses pero no lo digo ni dónde voy a sacarlo porque no estoy aquí para hacer propaganda de nada pero cuesta cuesta hacer pero para propaganda es propaganda no 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 porque estaba hablando antes yo bastardeo a los libros los libros tienen que tener vida porque no hay que darle vida uno los escribe y cuando los escribe ya son de los demás ya no son tuyos y no hay que que se busque la vida eso es tanto nada más nada que no me empujoncito no además los libros más interesantes son los que no se han escrito los que se han escrito ya no valen para nada eso es ya lo divertido es pensarlo si es que buscarlos una vez que ya los has terminado lo que interesa es el siguiente y el que ya ha terminado no vale para nada bueno os sigo contando la película se empiezan a expandir y se empiezan a expandir tanto por Asia Menor como se empiezan a expandir por el tuyos en torno a 1400 esto empieza hacia 1280 1290 más o menos entonces tenemos luego todo el siglo XIV es consolidación que es lo que os estoy explicando se van conquistando Bursa que es la primera capital imperial por eso cuando venéis a Bursa veréis que ahí se conservan parte de las tumbas de los primeros sultanes que es uno de los cementerios más bonitos que podéis visitar el cementerio islámico más bonitos también está el hijo de Suleiman que es una historia parecida ya que estamos en el escorial que es una historia parecida al asesinato del príncipe don Carlos es un asesinato de estado igual que el centro del príncipe de Carlos pero por lo menos tiene el gusto de hacerle un sepulcro precioso cosa que el príncipe de don Carlos no lo tiene y es un cementerio muy romántico es un sitio a los románticos franceses y a nosotros aunque no seamos románticos pasear por cementerios de Estambul o de Tietuquía son una de las cosas más importantes y el de Bursa es especialmente no quieren conquistar Constantinopla y en 2400 los otomanos han ocupado ya la gran parte del pueblo con eso han quitado territorios a Serbia han quitado territorios a Estaba hablando de países que no existen en ese momento pero para que os hagáis una idea Grecia es casi otomana gran parte de Serbia es otomana gran parte de Bulgaria es otomana y casi toda la Capadocia más o menos hasta Tún aquí están los grupos kurdos y turcomanos que son muy difíciles de dominar siempre fueron muy difíciles de dominar porque han entrado en contacto con el mundo chií y persa y parte se han convertido en chiíes entonces no aceptan a un sultán que es suní es decir que aquí hay problemas del mundo islámico es exactamente islámico es decir y nunca se tiene claro si el sultán otomano es el sultán de chiíes o no es el sultán de chiíes cuidado también es un tema que va a generar problemas en este primer momento no a partir del nacimiento de la dinamistía Safagüi-Persa sí los Safagüis es una de las dinamistías más interesantes que hay si veis a Portugal o la musea Google aparte de piezas otomanas lo que vais a encontrar son piezas Safagüis es una de las cerámicas más espectaculares que existe y es una de las cenas más espectaculares que existe o sea que fijaos cuando la próxima entraéis a Portugal fijaos y mirad los otomanos por una parte y los Safagüis por otra porque es así pero vamos que si veis esa muñada la cogolla o a cualquiera de los monasterios españoles las sedas que envuelven a las reliquias de los santos españoles son de ser sedas para esas Safagüis o sea que tenemos también tenemos todas esas sedas Safagüis porque se traen bastante pero bueno volviendo a a los otomanos cuando yo me parece que van a conquistarlo todo todo Asia Menor y van a hacer desaparecer el mundo bizantino llega otra invasión del oriente otra invasión salvaje salvaje en el sentido de rápida de destructora no de que sean salvajes sino que son salvajes porque es toda excesivamente rápida que es la expansión del Timurco de Tamerlán del Timurlán y se produce una gran batalla en 1402 en la ciudad de Angora Ankara para los grupos Angora para nosotros aunque ya es un término que se va perdiendo quitando para los cargéis donde se decide todo el mundo de Asia Menor y donde se supone que el imperio bizantino que era un imperio que estaba absolutamente muerto le van a dar 50 años más y la batalla de 1402 y la conquista de Constantin se da en 1452 ¿qué es lo que ocurre en esa batalla? pues lo que ocurre en esa batalla es que el mundo de oriente impide a los orientales otomanos acabar con el mundo de Asia sin que no es más y se para la historia durante 50 años para bien y para mal ¿el mundo occidental es capaz de reaccionar ante eso? no no ¿por qué no es capaz de reaccionar ante lo que está llegando de la vida? pues porque el mundo occidental incluido el mundo español se está formando se está saliendo de los procesos de la edad media y se están constituyendo en concepciones de este estado el mundo occidental no puede reaccionar porque se están formando las monarquías nacionales y nadie está dispuesto a empezar a jugar a hablar de cruzadas en un momento donde no se pueden hacer por independencia de que si las hay hay cruzadas en el momento pero son cruzadas balcánicas son cruzadas que son movidas fundamentalmente por Alemania por los caballeros teutónicos etcétera para parar los procesos otomanos de conquista en este territorio por otra parte el mundo italiano está completamente dividido entre el mundo veneciano y el mundo genovés y los venecianos van a apoyar directamente a los bizantinos y los genoveses van a apoyar directamente a los otomanos por lo cual las dos fuerzas navales más importantes de la historia italiana que son venecianos y genoveses no se quieren enfrentar los otomanos traicionarán a los genoveses y les quitarán todos pero eso ocurrirá un poquito después los otomanos van jugando con todos los individuos la literatura europea de este momento dice que los occidentales hacen grandes a los orientales y que la desunión de occidentales es lo que posibilita que el oriente sea la poderosa y el oriente tiene razón tiene razón pero es que el occidente ya no está para para volver a hacer grandes barbaridades como son las cruzadas porque no tienen capacidad de hacerlas y tampoco tienen ningún interés simplemente para la historia otomana entonces en 1402 se paraliza se pierde todo Asia Menor que es Timur o sea de los mogoles no mogoles mogoles quitar la N lo de mogoles fue tan mal y se va a producir la restauración del imperio otomano pero va a ser una restauración fundamentalmente balcánica porque los únicos territorios que están dominados directamente por los otomanos son los que están en Grecia Serbia Bularia etc. entonces se va a producir la restauración del imperio otomano desde Europa hacia Asia hasta que llega Fatih Sultan Mehmet según el conquistador y va a conquistar la ciudad de Constantino bueno esto es los dominios del imperio veneciano los lugares que tienen nombres son los lugares donde están el imperio veneciano es importante porque objetivamente hablando yo os decía que Venecia apoya a los bizantinos y que Génova apoya a los otomanos sin embargo los otomanos se dan cuenta que son más importantes los venecianos que los genoveses y por lo tanto van a aceptar que existan estos individuos aunque van a generar cuatro guerras contra los venecianos las tres primeras las pierden la cuarta la ganan como consecuencia de que en la cuarta guerra ya los otomanos van a tener una armada bien ahora me toca explicaros un poco ya que os he contado más o menos como se forma esto que características tiene esto antes de la conquista de la ciudad de Constantino los sultanes otomanos van a hacer una cosa ridícula desde un punto de vista islámico pero muy inteligente desde un punto de vista occidental y es que se van a casar siempre con princesas bizantinas por lo cual van a entrar una gran cantidad de sangre occidental dentro del mundo otomano yo os acabo de decir que es una gran necesidad desde un punto de vista musulmán ¿por qué? porque la sangre de la mujer en el Islam no tiene valor la transmisión en el mundo otomano es siempre transmisión masculina no transmisión femenina es decir la mujer no dota nada al príncipe ni al heredero y además en el mundo otomano como en el mundo islámico en general no hay una ley de herencia por lo cual cualquier hijo de sultán es sultán sea de mujer legítima o de mujer ilegítima porque lo que cuenta es la sangre del barrio no la sangre de la mujer entonces en teoría la práctica es más complicada pero en teoría que tú tengas sangre bizantina en tus venas da exactamente igual pero los otomanos empiezan a justificar la creación de su estado utilizando concepciones que son eminentemente occidentales porque están buscando una legitimidad de dominio y esa legitimidad de dominio desde un punto islámico está perfectamente clara Constantinopla fue intentado conquistar en dos ocasiones por el profeta Muhammad allí muere el abanderado del profeta Yud por lo tanto Constantinopla puede ser un territorio conquistable y conquistado porque así ha sido parte del Islam de las tierras del Islam puede ser conquistada pero desde un punto de vista cristiano esto no está tan claro ¿cómo van a justificar que ellos se han convertido en una potencia ocienta? los otomanos se van a considerar que son descendientes directos de Iskender os suena ¿no? de las películas Iskender es Alejandro aparte es que Iskender aparece en el Corán y aparece en todas las tradiciones musulmanas y es lo que explica que una gran cantidad de ciudades del Mediterráneo se llaman Iskender Iskenderilla etcétera y de las películas de 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 Indiana Jones también son el mundo de Alejandro entonces ellos se consideran descendientes directos de Alejandro por lo tanto son los herederos del mundo greco-romano y por lo tanto su posesión sobre este espacio es asomuta y aparte es que tienen sangre paleóloga y cotmena que decía que no es verdad o sea es verdad pero no vale para nada pero lo justifican como quistes desde un punto de vista islámico además parten de la base de que ellos están recuperando los territorios del profeta Muhammad y que por ejemplo existe una ciudad musulmana escondida dentro de la ciudad de Constantinopla donde está lleno de tumbas de creyentes por lo tanto la conquista de la ciudad de Constantinopla es legítima y lo primero que hacen al llegar a las monallas de Constantinopla es encontrarse una tumba esto es como lo de Santiago pero musulmán encontrarse una tumba de un tipo que está en posición cubito supina mirando al oriente que es el Yub Alep y deciden que ese es el abandona del profeta Muhammad y por lo tanto que eso es tierra del Islam hacen uno de los monasterios más interesantes que es el monasterio de Yub que está al final del Cuarto de Oro y es el lugar favorito donde hacer la circuncisión a los niños de Estambul porque es un lugar sagrado entonces en las circuncisiones los turcos lo hacen en torno a los 8 o 9 años los visten de pajes y de príncipes y les hacen saltar después de ver desde un punto de vista masculino es muy salvaje les hacen saltar después de haber cortado prepucio lo cual tiene que ser una cosa bastante desagradable o por lo menos lo que no sé pero vamos si vais en época de circuncisiones que son más o menos ahora suelen circuncidar más o menos como los comuniones aquí le visten de rojo y de azul les dan un palito con una aguilita y estas cosas están buenísimos y luego se come muy bien después de una subnet de una circuncisión hay comidas muy interesantes pero bueno en Ramadán no pero bueno sigan el otro tema es que los otomanos van a hacer un proceso de dominio del territorio realmente interesante que es lo que va a explicar que tengan un enorme éxito en primer lugar los otomanos van a aceptar la existencia como hicimos nosotros aquí en la época medieval la existencia de las comunidades cristianas se les va a permitir que conservan sus iglesias su clero su legislación no se va a tocar nada se les va a poner unos impuestos mayores etc se va a controlar enormemente la población que hay de hecho los otomanos son los inventores de la archivística y los archivos otomanos no son igual que los nuestros porque lo que son son series de información de censos y series económicas para hacer historia económica es magnífico para hacer historia política que es lo que hago yo no lo es porque no te no encuentras casi nada o muy poquito mientras que en los gestos encuentras lo que se llaman defter de cuadernos encuentras todos los demás pero lo que se va buscando es control de población y control de impuestos van a hacer otra cosa que también le hizo Stalin que es traslamos enormes de población lo cual si pensáis un poco os explica el golpecabezas balcán ¿por qué? porque para conseguir que los territorios les sean fieles lo que hacen es que grupos islamizados por ejemplo bosnios que se islamizan muy rápido se islamizan como consecuencia que tienen practican una herejía a Siria Siria que se llama son los bobomilos que es una herejía ahora neomaniquiel en principio del bien y del mal que influye en la formación del mundo cátaro los cátaros del siglo XIII pues eso son los bobomilos que son bosniacos que se llaman patarinos porque están todo el día diciendo patas nostres patas nostres entonces como son atacados por los ortodosos por una parte y por los católicos por otro cuando llegan los otomanos dicen perfecto nos hacemos musulmanes y se hacen musulmanes entonces esos bosnios son trasladados a un sitio son trasladados a otro los serbios son trasladados a un territorio a otro y los albaneses que se convierten las zonas bajas de Albania se convierten muy rápidamente grupos albaneses son trasladados a Macedonia por lo cual empiezan a mover población por ejemplo los judíos de Salónica son trasladados a Chipre en 1570 cuando se conquista la isla de Chipre entonces se trasladan muchos sefardíes que son fieles al sultán a la mitad de la isla y se trasladan a bosniacos si miráis por ejemplo los pueblos que están en torno al bósforo en la ciudad de Estambul cada pueblo que indica los lugares de procedencia de esas comunidades que son trasladadas por el sultán porque son y eso se hace a lo largo de todo el imperio lo cual está muy bien está la creación y la fijación política del territorio pero para la historia posterior va a ser un desastre porque va a generar que no haya grupos perfectos integrados en el territorio sino que haya elementos de población muy diversas en diferentes zonas por lo cual la veinte y sobre todo lo que van a afectar lo que van a generar es que dentro de los territorios que dominan van a haber territorios que dominan directamente y territorios que son simplemente que se acepta que ellos son los que dominan pero no los continúan los otomanos además van a generar otra estructura muy moderna que es la primera vez que se genera dentro de las concepciones islámicas y es que los otomanos son un mundo una cultura urbana los otomanos van creando ciudades y van creando caminos por lo cual lo que hacen es generar estructuras de ciudades y articulando el territorio en función de las ciudades si recorréis los nombres de las ciudades balcánicas un porcentaje altísimo de estas ciudades sus nombres son turcos porque son fondadas por los turcos y en las guerras del antiguo yegoslario si os fijáis lo más importante que hicieron los bombardeos eran destruir puentes que eran todos otomanos porque están generando una red de caminos para comunicar ciudades los otomanos en el mundo balcánico no van a dominar nunca el campo sino que van a dominar las ciudades y desde ahí se domina la población rural que es mayoritariamente cristiana por la cual estamos hablando de un mundo muy moderno como es un mundo urbano y para que os pongáis una idea Estambul es la ciudad más grande de la edad moderna que tiene más de un millón de habitantes ninguna ciudad en occidente tiene ese volumen lo cual indica que tienes que tener estos sistemas tienes que tener una estructura una estructura perfectamente clara para ser capaz de generar un mundo urbano de estas características pero por ejemplo ciudades como Sarajevo es Sarajevo el palacio nuevo una ciudad que os sonará también de bombardeos Tuzla es el lugar de la sal la ciudad de la sal Tuz es sal pero muchas 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 con lo cual se está generando lo vamos dejando ya o lo que sigue si un poquito un poquito como veas como te vamos a tener también mesa redonda la tarde también las inquietudes podemos ir resolviendo ahí yo si os fijáis en vez de hacer la comparación que os la puedo hacer me interesa más explicar lo que nace ahí luego Emilio os contará como se pegan ahí con los cristianos y otras cosas yo eso se lo dejo a Emilio que lo hará mejor que yo además pero creo que es más interesante explicaros los fundamentos de en qué se basa esto para que luego lo entendáis entender vamos a ver explicar Turquía ya no hablo del imperio turma estoy hablando de Turquía o sea Turquía existe desde 1923 de la revolución de Mustafa hasta ese momento lo que existe es el imperio turma o sea el concepto está bien nuevamente claro en el mundo este hay que tener una terminología muy cuidadosa no podemos mezclar los hermanos con turcos o sea cuando veáis una retransmisión de un partido del Garata Saray o del Fenerbahce y el comentarista diga los otomanos acaban de perder el balón pues pensar que está diciendo una barbaridad eso no son otomanos esos son turcos la revolución de Mustafa que mao se hace contra los otomanos vale hay que tener cuidado con este tipo de cosas y no se puede hablar de turcos en general porque no todos los turcos son iguales ni tampoco se puede identificar turco con musulmán porque no todos los turcos son musulmanes y todos los turcos son de origen turco porque también hay kurdos también hay turcomanos también hay otros y también hay población griega y armenia cuidado estamos en mundos muy complicados y muy diversos no son sociedades únicas gracias al cielo y como diría un turco ya le salva a vivir solo Dios sabe porque las cosas son así y gracias a que son así esto merece la pena ser vivido en Estambul te puedes encontrar un patriarcado almerio un patriarcado costo un fanar ortodoxo una iglesia cristiana donde las misas son en italiano mezquitas de Hasasán mezquitas de Aceríes mezquitas de Salafíes es un mundo diverso y gracias a que el mundo es diverso merece la pena ser vivido cuidado no hay que buscar mundos unívocos porque entonces esto no tiene sentido y el mundo turco es un mundo muy variado incluso geográficamente y en la exposición lo veréis donde hay paisajes de todo tipo hay mundos de todo tipo y hay desde y culturas incluso acentos hablando turco aunque os suene todo igual no es igual un mundo del sur es un mundo un turco suave un mundo del las un mundo del mar negro es un turco mucho más duro mucho más arcaico no es todo igual gracias a quien sea pero os sigo un poco más este mundo este mundo además tiene éxito en primer lugar por lo que os decía de un proceso de tolerancia en segundo lugar porque es capaz de generar unas estructuras muy centralizadas un estado que está todo concentrado en una sola persona en una sola familia y en una sola ciudad que es el sultán ya os digo por lo que os recordo el título del sultán aparece en la época de Suleiman cuando se conquista Medina Ramírez 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 Perusarén etcétera hasta ese momento son emires o otros títulos o califas pero sultán solamente a partir de Suleiman una sola familia que nace en Osman y muere en Abur Magik V que es toda la dinastía automana que procede de la misma Zanga y una ciudad que es Istanbul y dentro de la ciudad una estructura en sí misma que se llama el palacio el palacio esto es el segundo piso del palacio y los lobos de Venecia es la conquista de Constantinopla de 1242 que es la auténtica destrucción de la ciudad de Constantinopla la destrucción de Constantinopla no se produce en 1453 se produce en 1242 y es cuando se lleva por ejemplo los caballitos de San Barco es de Fenecia y se llevan todas las cosas por Europa os he puesto este cuadro simplemente esto es un cuadro sobre mamelucos no sobre otomanos los tocados son mamelucos pero cuando miréis pintura italiana que son los únicos que han contactado con esta gente del siglo XIV del siglo XV veréis que la pintura italiana no es antimusulmana el mundo el mito antimusulmán en la pintura se produce después se produce a partir de la batalla de Panto en las representaciones musulmanas cristianas de los musulmanes de los siglos XIV XV principios del XVI no hay elementos negativos son cuadros de estética con los sultanes este de Solimán son todo cuadros por desgracia todos estos son cuadros de influencia europea aunque son miniaturas de influencia europea estos cuadros estas miniaturas ya no son de influencia europea sino que son estrictamente de otomana y veis que son miniaturas completamente diferentes estas son las escuelas miniaturistas de influencia persa y no de influencia occidente si queréis entender un poco esto en plan gracioso leer la novela del Jampamuk le llamaban rojo que os explica muy bien la diferencia entre el concepto de pintura oriental individual pintura oriental otomana donde el individuo pierde valor por el valor de la comunidad y hay una diferencia entre las miniaturas occidentales y orientales pero es una novela policíaca en realidad es una novela sobre el concepto de la miniatura os decía que la representación misma del poder es eso el tot capé el tot capé es la puerta del cañón tot cañón capé puerto que es la mismo se coge el nombre de la de la trozo de muralla de la ciudad de Constantinopla que es derribada por el gran cañón que se emplea en el 1453 para derribar las murallas de la ciudad después de haber llevado los barcos por el interior y haber conquistado la zona del puerto pero bueno no os voy a hablar de la conquista en la ciudad de Constantinopla todos habéis leído a Rússima o sea que no hace falta que os lo hagan el no todos pero deberíais es una gran novela es mentira lo que cuenta pero es muy bonita la batalla fue más complicada y este tipo de cosas pero es un texto precioso porque os decía que el palacio es la propia estructura del poder en realidad el palacio los palacios otomanos recuerdan si quitáis la parte del arena os explico los palacios otomanos no existen no existe un palacio lo único que tiene estructura de palacio es esa parte que es la parte del arena y eso es un aren que se empieza a construir en el siglo XV y que se termina en el siglo XVIII o XIX pero el palacio no existe porque el palacio lo que es en realidad es una concentración de espacios de espacios aislados donde se entra por esta parte darle su fiel la puerta de la felicidad y se entra a un espacio aquí está la sala de Santa Irene que es la sala donde están los genízanos un espacio enorme donde aquí se hacen las demostraciones de poder del sultán las cocinas que es una parte que es una parte del palacio que es la zona donde se ha de comer que ahora es donde está la colección de porcelanas y diferentes kioscos que es de las pocas palabras turcas que existen en castellano kiosco kiosco y odolisca odolisca en el sentido bueno del término y kiosco en otro sentido son kioscos pero es que los turcos os decía que eran musulmanes que eran descendientes de no sé quién descendientes de no sé cuántos descendientes de padaratín y patatán pero los turcos originalmente son un pueblo nómada que ha vivido en tiendas y un kiosco lo más parecido a una tienda entonces su concepción del espacio sigue teniendo un punto de concepción nómada donde el propio palacio y la estructura de poder es una tienda que se traslada en un kiosco kioscos se construyen hasta el principio del siglo XX el mundo otomano lo que hace son kioscos y si bailáis por ejemplo si volvéis a Estambul y vais al parque de Yildís el parque de la estrella que está pasado la tumba de Barba Roja cerca del Bosford pasado la tumba de Bosford Roja un poquito más adelante según vais a la izquierda está el palacio de Yildís que es el último palacio donde viven los últimos sultanes otomanos la estructura del palacio que es finales del XIX principios del XX son todos kioscos que ahora son cafeterías con unas tartas de chocolate que están buenas y son kioscos es decir el concepto del kiosco es el concepto de ese espacio la sublime puerta es un kiosco es un espacio pequeño donde se concentra el sultano que era la imagen que veíamos antes de su imán eso es la sublime puerta y si os fijáis el minaturista es la recepción de Esteban Siboroyuk el que va a ser sultano el vasario húngaro en 1546 que le entrega parte de Hungría y es por lo que Fernando de la armada de Carlos I Carlos V se va a empezar la guerra contra su imán en América pero bueno eso es otra historia y entonces estos son occidentales estos son visiles y estos son genices genices las tropas el imperio tomano también va a tener en la propia estructura del palacio va a tener otra cosa realmente interesante y es que es el primer estado que crea un ejército permanente y va a crear un ejército permanente a imitación de los mamelucos y aficios que es y se va a hacer os decía que el dominio del espacio se hace moviendo a población y el dominio del espacio se va a hacer también a través de un impuesto de sangre un cristiano tiene que pagar dos impuestos cristiano ortodoxo si es armenio o no y si es judío tampoco tiene que pagar dos impuestos un impuesto mayor que trae implícito que puede practicar su religión pero tiene que pagar el mayor impuesto que se puede hacer que es el impuesto de sangre que es entregar al hijo primigénito varón entre los 6 hasta los 14 años lo tiene que entregar al sultán estos hijos son trasladados fundamentalmente a Estambul circuncidados entregados llevados a Anatolia donde son educados en familias turcas para que aprendan el turco otomano que es una mezcla entre el turco actual y el persa lo que pasa es que el turco actual ha perdido gran parte de las palabras persas ha mantenido bastante de las palabras árabes y ha introducido un volumen salvaje de palabras francesas porque la mayor parte de los filólogos turcos desde Atatur a Enonu etcétera son de influencia francesa de cultura francesa entonces lo que hacen es traer palabras francesas al turco como montones y montones porque se han ido exiliando todos en Francia para hacer los jóvenes turcos por lo tanto el nacimiento del turco es de influencia francesa y de evolución francesa pero en este momento el turco es fundamentalmente persa el turco otomano es persa y cuando tienes que hacer traducciones del turco otomano lo que tienes como no dominas un poco el persa poco el mal pues bueno esos niños entonces cuando ya están islamizados y turquizados son llevados nuevamente a Istambul y dependiendo de sus capacidades o de su belleza son dirigidos a las diferentes actividades los que son listos van a ser van a ser secretarios y se van a quedar como pajes blancos dentro del palacio son la alta funcionarios de administración y burocracia otomana los que son habilidosos y brutos y tal van a ser geníceros los que son buenos montando caballos van a ser sifanes caballeros por lo cual el imperio otomana empieza a generar una estructura interna muy profesionalizada donde todo está controlado directamente por los soldados en el caso de los soldados de los janízaros de las tropas nuevas los janícerí esto significa que se acaba con la entrega de deznadas por parte de los señores territoriales porque existe un ejército permanente los señores territoriales exclusivamente van a entregar caballería ligera o van a entregar peones mientras que los janízaros son igual que los tercios españoles soldados de infantería bastante fanáticos porque la mayor parte de ellos son sufíes de origen meulanas o de otras confesiones sufíes son derviches de hecho el sufismo se extiende por todo este mundo gracias a que los janízaros se hacen sumíes derviches y por otra parte van a tener la utilización de armas de fuego y van a ser personas muy disciplinadas se organizan en estructuras de diez hombres y es todo en función del número diez diez cien mil diez y la base esencial de esta organización es la OYAC que es el nombre que tiene el caldero donde se hace la comida para una compañía de diez soldados por eso se llaman OYAC que es lo de conentir en principio son individuos que no se pueden casar y en principio son individuos que no pueden tener relaciones sexuales con gente con mujeres o con hombres los cristianos dicen yo no digo si es verdad o mentira eso lo decís vosotros que los ejércitos otomanos son más peligrosos que los ejércitos cristianos porque los ejércitos cristianos detrás llevan una corte de prostitutas buhoneros de mercaderes y esto y los cristianos dicen que los turcos se mueven mucho más rápido por el territorio porque lo que llevan son pajes que los emplean para lo que hay que emplear los pajes o sea para llevar los caballos de otros temas entonces se mueven mucho más rápido sobre el territorio que los ejércitos cristianos es verdad pero es falso es verdad pero en teoría la homosexualidad en todo el mundo esmánico está perseguida directamente por lo tanto lo que pasa es que en los turcos en los turcos otomanos la la coexistencia con un mundo cristiano tan amplio y tan variado hace que el consumo de alcohol y el consumo de otro tipo de cosas no sean frecuentes sino que sea bastante frecuente de hecho varios de los sultanes otomanos apelativos el borracho el loco y es que eran borrachos eran locos eran otras cosas es decir que no no penséis en un mundo muy riguroso hay sultanes que son profundamente rigurosos en el caso de Selim por ejemplo y el otro sultán Selim con el primero que conquista el Caire en el 516 y el 519 su imán el magnífico es un sultán muy riguroso también tiene una pasión que es Roselen que es Juren Sultana la sultana de Juren el sonriente para nosotros Roselen la rosa que es una pasión y que por culpa de ella pues tiene un mal gran visir que es uno de los hombres más odiosos que existe pero gracias a él tenemos una de las mezquitas más bonitas que existe en Estampul que es la mezquita de Rostán que está al lado del mercado de las especias y tiene uno de los árboles de la vida más bonitos que existe pero es un tipo que era capaz de venderle hasta los melocotones que se sacaban del Burjane del palacio del tulipán el tulipán y aquí casa turca tiene ese símbolo el tulipán no es una flor holandesa es una flor turca y el símbolo de Estambul es un tulipán porque el tulipán nace en Estambul por eso la decoración cerámica turca es siempre de tulipán y yo os decía la estructura del palacio el palacio es en sí mismo una representación del pueblo claro lo que pasa es que en Estambul por ejemplo ahora tenemos dos palacios que es muchos ya saben larga vida tenemos dos palacios el tulipán que es el palacio antiguo y luego tenemos ya un palacio que es el Dormarache el jardín completo lo traduzco para que veáis que los nombres tienen un cierto sentido que claro es un palacio occidental pero el problema es que el imperio romano a partir del siglo XVIII intenta ser un imperio occidental cuando no lo ha sido nunca mientras que Totkapé es un palacio oriental y lo único occidental que hay es la parte de las mujeres que es donde no entra nadie por otra parte aunque si leéis literatura española o literatura francesa el harén parece que lo conoce todo el mundo porque todo el mundo ha entrado ahí ahí no ha entrado nadie no ha entrado nadie de otras cosas porque hay eunucos blancos son blancos son eunucos y luego hay eunucos negros que son los que están del interior del harén que son negros además y que se cotizan un montón un montón de dinero en otras cosas porque cada uno para conseguir un eunucos por cada uno es posible que haya muerto dos porque se cortan los enteros y es complicado hay que hacerlo en leche y se mueren entonces conseguir uno de estos grandes es complicado pues eso vale un dinero pero ahí no entra nadie no entra nadie ni siquiera los pisiles de ahí salen de ese harén salen las mujeres al harén viejo al palacio viejo que estaba donde está la universidad de Stavro ahora en la universidad de Yacy o en la universidad de Yacy que es donde se llevaba el harén viejo y eran las mujeres que no se podían casar o que no interesaba que se casaran pero el resto de las mujeres hijas etcétera se van casando con otros con otros visiles y aparte es que a partir del siglo XVII y ya con eso termino porque si no os voy a aburrir para que os fijéis un poco lo que os voy a contar es mentira pero es verdad los ritmos de la historia del Imperio Otomano con una variación de unos 50 años son los mismos ritmos que tiene la monarquía hispánica o el mundo hispano el Imperio Otomano empieza para ser peligroso para Occidente a partir de 1453 la monarquía hispánica que empezaría a ser importante a partir de la batalla de todos en 1661 en el cual se venza la ventraneja y entonces ya la unificación del reino es real los periodos de cénit y expansión en el Imperio Otomano son en 1516 la conquista del Cairo que es uno de los grandes factores tanto territorial como sobre todo ideológico porque el Imperio Otomano a raíz de la conquista del Cairo es cuando se hace realmente musulmán por el aporte de todas las escuelas coránicas y egipcias que se trasladan a Istambul que luego se refuerza con la conquista de Medina y Meca Suleiman además cuando se conquista la Medina y la Meca es capaz de cortar parte de la katba y va cortando trocitos de la katba que la va poniendo las grandes mictitas imperiales de Istambul y cuando veáis donde suelo fui a predicar fijaos que hay una plaquita negra que es un trozo de katba o sea que la corta traslada la funda de la katba al palacio por lo cual el palacio traslada los pelos de la barba de Muhammad parte de sus zapatillas traslada gran parte de lo que es Medina y Meca lo traslada al propio palacio lo cual demuestra que el sultán es en sí mismo el sucesor directo de Muhammad por lo cual el palacio de Istambul es tan casi tan sagrado como puede ser la Meca porque están los restos del profeta allí y por eso siempre hay un fin leyendo siempre el jorak porque es un lugar absolutamente sagrado y cada uno de las mictitas de la sultana trae en los dos de la cántula es también un lugar sagrado en sí mismo siguiendo en este proceso de explicación los procesos de dominio hispano la creación del gran el imperio español serían los primeros de Carlos V Felipe II ya Felipe II con vangas rotas ya su imán el magnífico se empieza a notar los procesos de decadencia como consecuencia de que los genízaros empiezan a ser un poder en sí mismo que empiezan a hacer coerción al Estado que empiezan a generar sus propias dinámicas de poder un siglo XVII muy largo muy largo tanto para otomanos como para españoles donde se consigue mantener los dominios territoriales pero no se es capaz de controlar a las nuevas potencias que están naciendo y donde se sigue una política muy arcaízante que impide unos progresos mayores un siglo XVIII de regeneración en el caso otomano una regeneración tutelada porque el nacimiento de las grandes potencias del centro Europa Alemania Austria Inglaterra Francia menos van a impedir ese desarrollo y por otra parte por una lucha interna entre una sociedad arcaízante y otomana muy nacional que impide por ejemplo la instalación de las imprentas en Zambul y que determinados sultanatos de mayor expansión de mayor apertura se pone pero los elementos religiosos los murfís etc van a intentar acabar con eso y donde los sectores más tradicionales de la vida otomana piensan que el modelo otomano es una imitación continua a la vida que se llevaba en la época de Suleyman el Magnífico o de Yavu Sultán Serín I por lo cual es un intento se empieza con una concepción espiral de la historia que vuelve siempre hacia atrás que es una de las constantes del mundo islámico un 19 de intentos de liberalización creación de constituciones etc que en el caso otomano va a ser fracasado porque entra dentro del juego de las potencias coloniales y donde no se rompe el imperio porque las potencias coloniales no se atreven a romperlo porque todo significaría un desequilibrio total de todo el mecharrán porque el que se quede con el imperio se queda con la cabeza del león y donde se inician procesos de la ocupación de las pastas más externas el caso de la conquista de Francia de Angelio en 1832 que luego salga la de Túnez pero que no se entra en el corazón del imperio y el corazón del imperio empieza en el caer y donde se pueden arrebatar territorios en la parte externa en el caso de las guerras russo-turcas donde la propia instauración de la monarquía russo-azarista significa toda la pérdida de todo el norte del imperio turco y un mientras que la monarquía hispánica un aislamiento luchas internas entre liberales conservadores etc pero procesos muy parecidos y el siglo XX como aquí hay politólogos que lo expliquen ellos y lo hagan mejor que ellos y yo creo que ya terminamos si tenéis alguna pregunta o la dejamos luego o nos vamos a tomar un café los que no hacemos ramadan pero vamos a esperar a ver si quieren hacer alguna pregunta y también como supongo que estáis cansados haremos un descanso pero mejor que intervengáis yo tengo una pregunta para luego para el debate vale cuando queráis no acabo de entender que Mustafá Kebada tú luche como otomano veo que las consecuencias son esas de acabar con el imperio otomano pero no entiendo yo esa diferencia entre turco-otomano esa lucha vamos a ver para luego no, no pero como nosotros no podemos identificar España con los Habsburgos es una dinastía es un cuerpo dinastico autónomo vamos a ver por lo que te he contado la estructura del palacio y la estructura de los canízaros de la administración y todo este tipo de cosas los otomanos llegan a ser turcos son todos o dependientes del imperio otomano son todos cristianos griegos etc pero otomanos te voy a explicar te voy a hablar como si fuera Mustafá Kebada pues te me tienes que imaginar tengo los ojos azules que tengo un vaso de raqué y estoy fumando ese sería Mustafá Kebada y que me gustan las mujeres para Mustafá Kebada que es un militar otomano el único militar no derrotado en la primera guerra mundial él se da cuenta parte de este principio la dinastía otomana y el mundo otomano que es el mundo del palacio del palacio o sea el sultán y todo su cohorte de servidores que son muchos que en donde se confunde el estado con el palacio y sus servidores han prostituido la herencia turca y que es la herencia turca la herencia turca es la herencia de los turcos ¿quiénes son los turcos? para los turcos para él son los habitantes de Anatolia él ha nacido en Salónica nacido en territorio griego en realidad ha nacido en una ciudad sefardí que ya no lo es por culpa de los alemanes de la segunda guerra mundial que matan a casi todos los sefardíes de Salónica la casa natal está en Salónica pero él considera que lo turco es no Anatolico y que entonces los turcos son sometidos y son juzgados por una élite minoritaria que conforma la vida según sus parámetros que son los otomanos y que crean un estado teocrático basado en el Islam que no han respetado los fundamentos del propio Imperio Otomano que era la tolerancia a todos los grupos humanos y que se han hecho cada vez más musulmanes que es verdad que es una evolución a partir del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII donde se intenta islamizar de forma masiva a todos los habitantes del Imperio Otomano y es la película esta de Cuerno de Cabra y otros tipos de películas de Alcánica es cuando nace por ejemplo toda la gran literatura balcánica antiturca por ejemplo Joel no Joel no perdón una novela esta Cabeza de Turco todo este tipo de literatura romántica y es verdad y es verdad que los otomanos en un proceso de graduación intentan que todos sean musulmanes la reacción de Mustafa Kemal y los jóvenes turcos que no solamente es Mustafa Kemal son muchos más individuos es hacer una separación entre lo que es una estructura política religiosa y sistema de poder que es el mundo otomano y la élite otomana y el resto del pueblo turco donde se parte de la base o Mustafa Kemal parte de la base de que ha habido un imperialismo por parte de los otomanos con respecto a los turcos tan salvaje como han podido tener otras minorías que vivían dentro del imperio turmano por lo cual se produce la identificación entre turcos oprimidos por los otomanos como pueden ser los griegos oprimidos por los otomanos o los armenios por lo tanto la guerra que establece Mustafa Kemal Atatur en el interior de Turquía que es la zona oriental de Anatolia es se llama guerra de liberación porque está liberándose al pueblo turco de la élite otomana ¿entiendes? la jugada es fundamental para el interés claro por eso os decía que hay que tener mucho cuidado con la terminología entonces lo que está claro es que esta estructura de poder que yo más o menos la he esgozado o sea esto da concurso y unos cuantos más esta estructura de poder lo que va generando son grandezas que es la parte bonita que es la parte que trabajo yo que yo trabajo 16 y algo de 17 y luego ella con una gran decadencia que no me interesa pero claro esa estructura tan bonita también está generando unos elementos completamente negativos este mundo que yo os he contado de sociedades y tal también está generando elementos negativos está estableciendo un concepto de sumisión sumisión absoluta sumisión absoluta por lo cual eso dará lugar a la creación de nacionalismos ella quería preguntar vamos a hacer tres preguntas si os parece y luego hacemos un descanso ser breves también aunque no habéis intervenido pero también muy breve es solo curiosidad cuando has dicho que bueno que los católicos no pagaban un impuesto para tener el derecho a ejercer su religión entonces yo si sabía que pasaba si no si no no pagaban no tenía opción pero los musulmanes en España tienen que pagar un impuesto mayor por ser musulmanes vamos a ver la estructura estamos hablando aunque se dice contemporáneo vamos a ver a partir del siglo XVI la estructura del Estado se hace a través de los impuestos me da igual que se llaman alcabalas como quieras entonces Estado es impuesto y a mayor Estado mayor impuesto el Estado de otro mano es muy grande la estructura fiscal es salvaje salvaje si tú aceptas vivir en un territorio tienes que pagar los impuestos y no hay opciones entonces la persecución de impuestos no es la actual la de la agencia tributaria es más dura es más dura pero a ti se te deja vivir pero tienes que pagar ¿en qué pagas? te he dicho que la mayor parte de los cristianos lo que son están en la zona rural pagan impuestos lo que hacen es trabajar la tierra en realidad son la base productiva a los propios sultanes no les interesa que se produzcan conversiones en masa les interesan algunos territorios es decir si en Albania se convierten estupendo porque los almaneses que viven en esas montañas que son muy feroces si se convierten dejan de luchar contra ellos pero Albania no se conquista nunca o sea yo estoy hablando del imperio otomano como si existiera de forma real hay territorios que forman parte del imperio otomano donde no se conquistaron nunca en teoría eran parte del imperio otomano pero un otomano no se metía por las montañas de Albania porque es posible que no saliera la costa la costa dures o sea de las montañas esas el interior de las montañas de Montenegro un otomano no iba mucho por ahí tenía en la ciudad un destacamento militar pero en la montaña un otomano en Argelia un otomano en Argelia cuando salía a agarramar castellano o sea a cobrar impuestos había expediciones de 4.000 personas para que los aduanes argelinos pagaran impuestos 4.000 soldados para que pagaran los impuestos pero en teoría era un imperio otomano o sea lo de pagar aquí no ha gustado nunca ni va a seguir gustando aprovechar también cuando habléis para presentaros decir al menos vuestro nombre y los estudios de donde prevenirse en su caso lo digo yo ella es Marta es del grado de antropología en la computense y ahora Temir quiere la palabra ya me he presentado muchas gracias Miguel siempre se aprende una cosa la guerra de liberación como tú gustabas y el grupo que han dicho que me sorprendió que es contra las estructuras otomanas y para liberar al pueblo turco esa cosa se viene explicando en toda la historia por lo menos turco moderna y me parece lógico que no es solo esa alegría es eso que más bien contra los invasores franceses ingleses bueno sí pero yo no estaba explicando eso estaba explicando las concepciones de por qué se produce una liberación de Atatürk con respecto a los otomanos es verdad que después de la primera guerra mundial y antes de la primera guerra mundial se ha producido una conquista del territorio por parte de las potencias pero se ha producido por la primera guerra mundial pero se ha producido también por una cosa mucho más salvaje y es que los ferrocarriles en Turquía los ferrocarriles en Anatolia lo hacen fundamentalmente compañías francesas e inglesas como lo hacen aquí en España los ferrocarriles pero hay una diferencia entre cómo se hacen los ferrocarriles en Turquía y cómo se hacen en España las líneas de trazado del ferrocarril en Turquía se cogen los territorios más férdiles entonces se establece una ley por la cual 250 metros a la izquierda y a la derecha de la guía es de la concesión de la construcción del ferrocarril por lo cual se quedan con hectáreas y hectáreas de los territorios más ricos de todo el imperio temano y eso se permite por lo cual hay que expulsarles porque se han quedado con el país Francia se ha acogido toda la parte del final del Mediterráneo los ingleses están jugando a ser protectores de los griegos se han quedado con toda la zona de Esmirna los rusos se quieren quedar con toda la zona del Mar Negro pero la gran liberación de Ataturk es contra las potencias está claro pero también es contra la estructura central del Estado son las dos pero yo te explicaba lo de los turcos contra los romanos pero la última película que hay del Maestro del Agua al final no se explica bien y hay ahí una maraña donde no sabe por qué se ven ahí griegos por un lado ingleses por otro no se explica bien en la película cada uno que lo que hace y por otro lado se ve que hay determinada parte del ejército que va a luchar contra a favor de Ataturk si queréis ver algo bonito de eso leednos la Casa Dorada de Samarkand de Hugo Prat en Corto Martés y en Corto Martés en la Casa Dorada de Samarkand veis la biblioteca pública y lo suelen tener en mirarlo porque aparte hay que en cuenta las inauguraciones de Uder Pachá las inauguraciones también de toda la zona grupos turcos aceríes del otro lado del Cáucaso y mirarlo porque la primera aparte es Corto Martés que es nuestro el libro el libro de algunos es un clásico pero mirad una biblioteca pública y sacadlo porque veréis turcos derriches y cómo se está descomponiendo el imperio humano justo en el proceso de la guerra de tu liberación medio turco había una palabra más aquí descansado si estoy al ser jubilado bueno me ha me ha encantado la disposición que has hecho espero que cuando publiques ese libro pueda acceder a él o sea tenga conocimiento de él creo que Turquía es la gran desconocida para España yo voy a dar mi interpretación yo creo que los españoles en aquella época como nosotros estábamos sumergidos en las luchas contra los árabes que no sé si aunque son musulmanes tienen mucho ver los árabes de España los Omeya y compañía que tuvieron las partes conquistadas con los otomanos eso sería otro análisis que me puedas hacer luego bien eso y el que nosotros conquistamos descubrimos América y quizás no sé la música y luego dos cosas que me han llamado la atención bueno tres mejor dicho una como ellos como la cultura otomana o turca esa diversidad de culturas de de raza y tal es muy similar a la española ellos son muy tolerantes qué papel está jugando actualmente el tema este allí en Turquía quiero decir hay estas divisiones que se producen aquí en España por los territorios la bandera las lenguas y tal otra cosa que me han producido los otomanos has hablado de la cultura urbanística o urbana sobre la rural que es lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI en todo el mundo y en todos los países las ciudades se potencian en los cabos y por último el ejército el ejército has hablado has iniciado lo que es el famoso ejército turco que no sé si hay alguien aquí que sabe que es de lo más importante del mundo sí, sí y la percusión turca si la percusión turca no entenderíamos a moza a moza gracias a los turcos la música clásica tiene la percusión que si no rondó la turca de moza es no, no en Turquía yo te voy a tener otra cosa que se me olvida perdona es que hay pocos españoles que sepan que cuando expulsamos a los judíos muchos se van a esa zona creo que antes has hablado algo de eso bueno el segundo dice que Fernando el Católico es un rey idiota porque le está permitiendo le está regalando sus mejores y de hecho la mayor parte de la de la migración de los sefardíes se produce al norte de África y fundamentalmente a los territorios otomanos que son cogidos por Medna el segundo conquistador como consecuencia de que los turcos otomanos son muy conscientes de sus limitaciones técnicas y dependen normalmente del aporte extranjero para la construcción tanto naval como de artillería y de pólvora entonces se dan cuenta que los sefardíes españoles dominan el tráfico comercial el tráfico monetario y sobre todo dominan la fabricación de elementos armamentísticos por lo cual el imperio otomano que es un imperio de una economía de guerra y que nace y vive por la guerra de hecho el imperio otomano entra en decadencia cuando no tiene que no es de expansión se dan cuenta que necesita a los sefardíes como elemento para crear una sociedad más moderna y lo hace además generando una estructura que les obliga a tener una única cabeza entonces gracias a los supómanos por primera vez existe una cabeza única del mundo judío que es el gran rabino de Constantinopla porque hasta ese momento las escuelas tan múdicas impiden que haya una sola representación y el sultano otomano obliga a los cristianos que haya una sola cabeza por eso mantiene el patriarcado ortodoxo y obliga a los judíos a caer una sola cabeza y es el gran rabino de Constantinopla no, en Turquía lo que hay son problemas etnicos no hay problemas narcotistas hay problemas etnicos hay problemas sí, de mí me mira con mala cara pero hay problemas de minorías de minorías cristianas y de grupos cristianos que los hay y luego hay problemas de fijación del mundo kurdo dentro del mundo turco y del mundo turcomano es diferente aunque hay más turcomanos en Irán si el ISIS deja alguno porque son de los primeros que matan a los kurdos son también de los primeros que matan pero son culturas diferentes porque son grupos lingüísticos diferentes grupos étnicos también diferentes e incluso grupos cultulares diferentes aunque sean musulmanes por ejemplo los kurdos y el papel de la mujer dentro de las sociedades kurdas es diferente a las sociedades de otro tipo entonces hay problemas de ese tipo pero no es que los haya ahora es que los ha habido siempre si usted lee La vuelta del mundo La vuelta del mundo en 80 días cuando pasa por esa zona Willy Fork habla de los bandidos kurdos y los pone como si fueran los téticos salvajes lo que pasa es que los kurdos nunca han constituido estados siempre han sido grupos semi-nómagas que estaban por ahí y esos gentes luego ha habido que integrarlos dentro de las estructuras de países y esas zonas las zonas del Tauro y las zonas del Cáucaso son territorios donde la población se ha movido continuamente han sido siempre fronteras y donde las estructuras políticas nunca han existido y ahora sí existen entonces son grupos que han costado mucho integrarlos y luego además los turcos los turcos otomanos al final del imperio con la desaparición de los grupos armenios hay una nueva reinstalación de grupos humanos entonces el vacío de los armenios es ocupado por los kurdos por lo cual lo que antes en Europa se llamaba Armenistán ahora es lo que los kurdos separatistas llaman Kurdistán pero que coincide la gran Armenia y el Kurdistán coincide por lo cual hay trasversos de población que han generado enormes problemas y eso tiene sus problemas en cuanto a estructura del país tanto en Turquía como en Irán o en Siria esto es un problema esto es un problema más amplio son grupos humanos que están y están moriendo antigamente desde hace mil años